Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Saludo familia lasallista. Desde la institución educativa Ginebra Lasalle, queremos llegar a cada uno de ustedes, a sus familias, con un mensaje de aliento y esperanza. No se olviden que los amamos y que estamos esperando el momento de volvernos a encontrar. Para entender que es un momento en el cual debemos ser solidarios, ayudar a los demás, de brindar una mano amiga. Pero especialmente ustedes estudiantes que nos están viendo, es decirles que pronto nos volveremos a ver, de que cuando ya ingresen a sus vacaciones, que será el 20 de abril, pues vamos a entregarles todo un proceso de enseñanza a través de plataformas virtuales. Pero vamos a hacer otros que van a ser concursos a través de televisión y también vamos a entregar talleres para que aquellos que no tienen conectividad o no tienen las herramientas necesarias, también puedan realizar desde sus casas. La idea es que sigamos conectados y que ustedes entiendan que son los más importantes para nosotros. A los miembros de la comunidad educativa de Ginebra Lasalle, les extiendo un saludo cordial en estos momentos de unión familiar, fraternidad, paz y tranquilidad. Que Dios los bendiga y nos dé la oportunidad de nuevamente volvernos a ver. Un saludo fraterno para toda la comunidad de Ginebra Lasalle, ante las inesperadas circunstancias que hoy enfrenta el mundo, nos han cambiado los planes, pero debemos respirar y comprender que todo es parte de un plan perfecto. Saber que hay bendiciones detrás de esta mujer y confiar siempre en ese ser supremo. A mis estudiantes, recordarles que los quiero mucho y los llevo siempre en mi corazón, que este espacio sea de aprovechamiento para compartir en familia, leer y aprender muchas cosas productivas. Dios los bendiga en todo momento. Los quiero mucho. Hola familia Lasalle, desde mi casa les estoy enviando un saludo muy especial, deseándoles que se encuentren muy bien compartiendo en familia. Estamos orando mucho para que pase pronto esta situación, podamos retomar nuestras labores, reencontrarnos. Les mando un abrazo gigante y que Dios los bendiga. Hola familia Lasalle, un saludo muy cariñoso para los padres de familia, mis compañeros y los estudiantes. Decirles que es el momento de demostrar que somos fuertes y creativos para salir adelante en esta difícil situación. Tenemos que recordar que nuestra casa ahora es el lugar de salvación. Permanezcamos en ella. Gracias a todos los estudiantes, enviándoles aquí un saludo fraterno, un abrazo gigante. Cuídense mucho, cuídense con sus familias. No pierdan la confianza en Dios y cumplamos todos. Yo me quedo en casa. Querida familia Lasallista, cordial saludo. Es el momento de valorarnos con nuestras cualidades y falencias. Entender que debemos seguir de la mano de Dios, quitando de nosotros nuestra prepotencia que en ocasiones nos invade. Hola comunidad Lasallista. Vivimos unas circunstancias adversas, pero con el favor de Dios, nuestro Creador, saldremos avantes, para reencontrarnos, para sonreír, para aprender juntos. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Hola mis estudiantes de la institución educativa General Lasallista. Estoy desde aquí de mi casa, en Calimaldarín, cumpliendo con la cuarentena. Y espero que ustedes también estén así por el bien de todos. Pido a Dios que próximamente nos podamos volver a ver. Y mucho ánimo, mis muchachos. Ánimo, fuerza y para adelante. Dios me los bendiga. Hola mis niños. Espero se encuentren sanos. No se imaginan cuánto los extraño. No estar en la escuela y compartir con ustedes también me pone nostálgica. Pero quedarnos en casa es el granito de arena que ponemos cada uno de los colombianos en contra del COVID-19. Es tiempo de compartir y orar en familia, de hacer cosas diferentes, de leer un libro, de jugar con nuestros padres, de enseñarle cosas divertidas a nuestros abuelos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Apreciados padres de familia de nuestra institución educativa General Lasallista, reciban mi más afectuoso saludo. Deseo de corazón que esta situación por la cual estamos atravesando pase pronto. Cuídense. Los queremos volver a ver. Un abrazo fraternal. Viva ejercicio de nuestros corazones. Familia Lasallista, buenas tardes. Un saludo cordial. Esperando todos los que estemos cuidando para de esta forma volver a vernos muy pronto. A mis alumnos y a mis compañeros docentes. Dios les bendiga. Hola, un saludo cordial. Recuerden que siempre hay que mantener viva la fe y la esperanza. Los tiempos difíciles no son para siempre. Los extraño mucho. Cuídense y pronto nos volveremos a ver. Viva Jesús en nuestros corazones. Hola, mi gente linda Lasallista. Esto es un corto saludo, pero muy tranquilo. Espero que estén bien, que estén respetando las normas, que estén orando mucho. Desde acá, al fondo de mi corazón, orado por todos. Los quiero mucho. Bye, bye. Un fraternal saludo para ustedes y todas sus familias. Ojalá estemos aprovechando este tiempo y este espacio para acercarnos más a Dios, para orar, para compartir en familia, para decir te quiero. Con ayuda de Dios, saldremos adelante de esta situación. Y ojalá, siendo mejores personas. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Extiendo mi mensaje de solidaridad a toda la comunidad de Lasallista. Estamos atravesando un momento de difícil prueba para todos, pero con la esperanza de que Dios nos ayudará a salir victoriosos. Mi invitación es a la responsabilidad, a cuidarnos unos a otros. Dios nos bendiga hoy y siempre. La razón de estar contigo. W. Bruce Cameron. Un día se me ocurrió pensar que esas cosas calientes, chillonas y apestosas, que se movían a mi alrededor, eran mis hermanos y mi hermana. Un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien en su casa. Un abrazo. Se los quiere mucho. Un saludo muy especial para toda la comunidad de Lasallista. En especial nuestros estudiantes, quienes se encuentran por estos días muy juiciosos en sus casas cuidándose. Esperando que tengan su corazón lleno de mucha fortaleza, de mucha fe, de mucha confianza, en que se va a solucionar todo muy positivamente y que muy pronto nos vamos a poder encontrar. Un cordial saludo a toda nuestra comunidad de Lasallista, deseándoles que se encuentren bien en este momento que estamos viviendo. Invitarles a reflexionar sobre la importancia de apoyar las justas reclamaciones de nuestros derechos fundamentales como son la salud y la educación. Además, esperando verles pronto para continuar con nuestra labor docente en condiciones dignas y con la vocación que nos caracteriza. Sé que estamos pasando por un momento muy difícil. Espero que tengan mucha fe en Dios, que estén valientes, cuidando de los suyos. Esto va a ser pasajero. No tengan miedo. El miedo lo que genera es bajar las defensas y aquí va a ser más complicado. Les mando un caluroso abrazo y los llevaré siempre en mi corazón. Un saludo muy especial a toda la familia Lasallista. Decirles que los llevo en mi corazón. Juntos venceremos esta batalla. Cumplamos la cabalidad con todos los requerimientos de la política sanitaria. Y pronto estaremos compartiendo nuevamente nuestros escenarios. Que Dios nos bendiga. Para mí es un gusto poder saludarles y pedirles que aprovechemos este tiempo para reestructurar nuestro ser como personas, como miembros de una familia y de una comunidad. Pensemos en nuestro medio ambiente, nuestro hogar, ese lugar maravilloso que Dios nos ha dado. Pensemos en nuestro bienestar y en el de las personas que nos rodean. Espero que nos reencontremos pronto. Dios les bendiga. Un saludo desde el sofá en mi casa. Para invitarlos, invitarlos a que esta cuarentena sea un espacio de reflexión, espacio de reflexión en familia. Para que vivamos estos días que nunca nos tenemos de esta forma. Y aprovechémoslos, aprovechémoslos para hacer esas cosas que a veces por el afán de los días lo dejamos pasar, lo dejamos en vano. Y aprendamos a vivir esos espacios que nos da la vida con mucho amor y sabiduría. Un abrazo paternal y que Dios lo bendiga. La invitación es a que sigamos orando unos por otros. Que Dios nos bendiga. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.